Ya estamos con Pepe Navarro en la sección de emprendimiento como todos los miércoles. Gracias por acompañarnos. ¿Qué cuentas? Anolo, muchas gracias. Qué sorpresa nos tienes. Muchas gracias a ustedes. Preparada el día de hoy, Pepe. Pues sí, ahora sí vamos a hablar de emprendimiento social, ya que... Siempre es emprendimiento, digo, con matices diversos. Sí, es emprendimiento, pero es emprendimiento social. Ahora sí vamos a hablar del tema social. Por ahí, contactamos a Aurora Global, que es un emprendimiento social que está en Guadalajara, que obviamente ha hablado... Volvemos a hablar de Guadalajara porque es un tema que quiero hacer mucho hincapié, porque hay que detonarlo como están ellos. Parece que hay mucho activismo ahí. Hay demasiado movimiento allá. Obviamente lo que queremos es que Guanajuato también existe, ese tipo de movimiento, y por eso es tanto mi énfasis en esos temas. ¿Qué es esto de Aurora Global? Platícame rápidamente antes de ir a la charla que tenemos preparada. Aurora Global es una iniciativa para fortalecer, dar herramientas a los emprendedores para todo lo que es emprendimiento social. También ellos están enfocados a empresas, dan talleres, dan cursos a empresas para responsabilidad social. Digamos que profesionalizaron esta parte, ¿no? De todo lo que es el emprendimiento social, llevarlo a las empresas, cómo hacer que las empresas sean responsables socialmente. Sí, porque es diferente responsabilidad social a emprendimiento social. Hace falta que la empresa se sensibilice para que pueda querer un curso de esto, una capacitación. Sí, que allá en Guadalajara, yo hablaba con Ana Paula, que es la fundadora, ya están más sensibilizados, ¿no? Ya están, ya tomaron mayor conciencia, ya llevan una parte. Entonces, es parte de lo que queremos hablar con, más bien lo que queremos hacer con Guanajuato. Bueno, y nos tienes preparado una charla con... Sí, aquí está Paco Franco, del equipo de Aurora Global. Mucho gusto, Paco. Hola, ¿cómo están todos por allá? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Estamos en línea transmitiendo, bueno, por la página de Zona Franca, pero también por tres canales de cable en Guanajuato, San Miguel Allende y Dolores, Francisco. Pues muchísimo gusto. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien. Aquí, nuevamente, contactándonos con la gente activa de Guadalajara. Así es, acá hay, como ya lo mencionabas, acá hay un movimiento muy grande de emprendedores sociales. Entonces, la idea de lo que tenemos en este ecosistema que va creciendo y consolidándose aquí en Jalisco es que después estados que están rodeándonos también puedan contagiarse de estos movimientos de emprendimiento social. Sí, yo creo que esa es la idea aquí, como lo comentábamos, ya hemos tenido a Juan ahorita con ustedes, con Aurora Global. Entonces, la idea es que nos vayan platicando qué es lo que están haciendo. Por ahí me comentaba ahorita, Arnoldo, Aurora Global, ¿qué es? ¿Qué es, Francisco? Mira, Aurora Global, nosotros nacemos porque nos dimos cuenta que hay muchísimo talento en las personas. Sin embargo, muchas veces este talento no es desarrollado o no es enfocado en cosas que pueden generar impacto. Nosotros somos una aceleradora de personas. Como tú sabes, hoy existen muchísimas instituciones que son incubadoras y aceleradoras de empresas, pero ninguna tiene esta óptica de trabajar desde la óptica del talento y desde el desarrollo personal. Nosotros lo hacemos porque sabemos que desarrollando el talento de las personas podemos involucrarlas en emprendimientos, podemos involucrarlos en proyectos que generen un impacto social y también les ayudamos a estas personas a desarrollar tanto ese talento como una empresa, un emprendimiento que ellos tengan y que quieran atender, una problemática que ellos quieran atender. Entonces, esa es la razón por la que nacemos para desarrollar el talento. Ahora, Francisco, ¿esto pasa con las gentes que se acercan a ustedes o ustedes también van de repente a campo y hacen trabajo incluso sin que los llamen? Pues, de hecho, pasa de las dos formas. Nosotros trabajamos de pronto haciendo nuestros talleres con los cuales hacemos una convocatoria muy extensa aquí a nivel Jalisco llamando a todos los emprendedores sociales o a las personas que tienen una curiosidad, pero también nos toca trabajar mucho con personas que ya están en problemáticas muy específicas con las cuales de pronto se generan alianzas en las cuales nosotros también podemos ayudarlos a incrementar su impacto, ¿no? A ayudarlos a enfocar muchos de sus esfuerzos. Francisco, una pregunta. Ahorita hablábamos, ¿qué tan sensible está la gente en estos temas de emprendimiento? O sea, bueno, hablamos del social. ¿Qué tan sensible? ¿Ya tienen bastante conocimiento las empresas? Hablamos ahorita que es personal este tipo de herramientas. ¿Cómo está la sensibilidad del emprendimiento social ahí en Jalisco? Mira, en Jalisco sucede que el emprendimiento en general, y también lo podemos hablar a nivel México, en todos lados está surgiendo el tema de emprender, ¿sí? De emprender empresas. Digamos, muchas veces estas son lucrativas. Pero en Jalisco y en algunas otras partes del mundo, en algunas otras también partes de México, se ha empezado a dar mucho ya el tema de emprendimiento social. Todavía es un tema del cual se habla, digamos, en ciertas esferas. Solamente algunas personas empiezan a conocer el tema. Sin embargo, también hay muchas personas que ya tienen la curiosidad. Hay bastantes personas que de pronto quieren desarrollar algún proyecto, pero quieren hacerlo de manera sustentable. Es decir, quieren generar un impacto social, pero a la vez quieren generar un impacto ecológico o ambiental, pero también generar un impacto económico. Entonces, cuando las personas empiezan a dar cuenta de esto, es que empiezan a tener este interés de emprender socialmente. Y lo que nosotros buscamos es, primeramente, generar la conciencia y la cultura alrededor del emprendimiento social y que muchas personas se animen a hacerlo. Ok. ¿Algún caso de éxito que recuerdes del trabajo que ustedes han llevado a cabo o varios que nos quieras mencionar? Sí, nosotros ahorita tenemos un programa que se llama el programa FEST, que es Formación de Emprendedores Sociales que Transforman. Y nosotros estamos ya en nuestra segunda generación de trabajo con emprendedores sociales. Y ahorita tenemos diferentes casos. Tenemos el caso de personas que están trabajando, por ejemplo, con el tema de movilidad para adultos, para adultos y personas de la tercera edad, personas también con discapacidad, y están generando una plataforma con la cual quieren ayudar a las personas a, primeramente, contactar de manera muy sencilla un vehículo que ya esté adaptado y que les permita movilizarse en toda la ciudad. Muchas veces es una problemática que sucede y para la cual no estamos preparados todavía como sociedad porque de pronto a las ciudades les hace falta muchas adaptaciones. Tenemos otros casos, tenemos otro caso de personas que están trabajando con mujeres, jefas de familia, que les están ayudando también a generar productos, que les están ayudando a generar autoempleo desde sus propias casas y que ellos están generando un movimiento con el cual puedan ir, buscar a estas personas y trabajar con ellas. Tenemos el caso de otra compañera que está ahorita en esta generación que está trabajando en Jalisco y están desarrollando productos, pero productos que mantengan la esencia cultural de estas mismas personas. Entonces, hay diferentes proyectos, la realidad es que ahorita todos ellos están en un proceso de ejecutar, ya no están en el proceso de definir, sino ya están ejecutando y poco a poco han empezado a tener, digamos, sus propios éxitos y también, pues bueno, como todo emprendedor han empezado a tener algunos errores, algunas cosas que experimentan y que tienen que empezar a modificar. Entonces, digamos que ustedes les dan todas las herramientas, como comentabas, de manera personal. ¿Hasta qué nivel llegan? O sea, de manera personal solamente se enfocan en emprendimiento social, también ven parte del modelo de negocios. O sea, ¿en qué paso los apoya Aurora? Te voy a decir en qué consiste. Nosotros los apoyamos desde la definición de un problema, desde que las personas puedan tener toda la empatía para poder definir una problemática social, poder conocer a un beneficiario, a una persona que esté sufriendo esa problemática. Empezamos desde ahí y desde ahí nos pasamos a generar una solución que obviamente está introducida en un modelo de negocios. Nosotros tenemos herramientas tanto de desarrollo personal como también herramientas que hemos adaptado para el desarrollo de empresas sociales. Generan todo un modelo de negocio basado en la problemática y en cómo generar una propuesta de valor adecuada a esta problemática. Les ayudamos a definir quiénes van a ser sus segmentos de clientes, cómo van a llegar estos segmentos, de qué forma tienen que entregar el valor que están generando, quiénes pueden ser sus aliados. Todo, absolutamente todo. También la parte financiera de un emprendimiento, de una empresa social. También porque muchas veces la gente se pregunta, bueno, pero una empresa social puede generar riquezas, puede generar ganancias y pues lo tiene que hacer, lo tiene que hacer para seguir trabajando y generando su propuesta de valor. Entonces, obviamente también nos enfocamos en ese tema. Y de ahí nosotros les ayudamos también a la parte de cómo conseguir los fondos necesarios, cómo ellos pueden empezar a comunicar sus ideas y tal cual, pues vender esta propuesta que ellos tienen para conseguir más y más aliados. Y nosotros los vamos guiando en toda esta parte. Ahorita en nuestro programa FES tiene una duración de seis semanas. Son seis semanas muy intensivas, pero este seguimiento que también, una vez que termine el programa, damos seguimiento a cada uno de los casos de nuestras generaciones para ver cómo van avanzando. También, por supuesto, les damos temas de medición de impacto, lo cual es muy benéfico para ellos, para saber de qué manera están logrando avanzar en la solución. Con Aurora Global, ¿trabajan solo en Guadalajara o en Jalisco? ¿Pueden extenderse a otras partes, Francisco? Y preguntarte también, ¿cómo ves el fenómeno del emprendimiento social en el resto del país, en Guanajuato en particular? Fíjate que hemos trabajado ahorita nada más en la zona metropolitana y a nivel del interior del Estado hemos trabajado. Sin embargo, ya tenemos algunas propuestas para poder trabajar fuera de Jalisco. Una de ellas es en Hidalgo. Otra de estas propuestas también va a ser en León, que probablemente se vaya a dar muy pronto, que vamos a estar allá. Y mira, ¿qué sucede a nivel México? Sucede que ahorita, por ejemplo, aquí en Jalisco, el ecosistema está creciendo muy rápido, está creciendo muy rápido. Hay muchas personas que están en diferentes temas de emprendimiento. Hay de pronto muchos inversionistas que vienen a Jalisco a conocer a los emprendedores y también a los emprendedores sociales. Y lo que está sucediendo y que se me hace muy bueno es que de pronto ya en otros estados se empieza a dar. En Chihuahua tenemos ya contacto con personas de Chihuahua que son emprendedores sociales. Por supuesto, en la Ciudad de México también hay ya emprendedores sociales que están muy activamente trabajando en todos estos temas. Y yo creo, por ejemplo, que en el caso muy particular de Guanajuato, pues, por supuesto, tienen toda la capacidad para poder desarrollar. Nosotros hemos ya tenido contactos con universidades de Guanajuato que nos han pedido trabajar ya en los temas de emprendimiento social. Entonces, sí, yo creo que dentro de muy poco este tema se va a empezar a dar cada vez más y más. Bueno, Pepe, apúrense porque si no les ganan los de fuera. No, ya en eso estamos platicando. O hagan alianzos. Ya estamos, ¿verdad, Francisco? No sé si ya te comentaron a Paula y estamos platicando a ver cómo lo podemos traer acá todo el emprendimiento social. Y yo creo que lo primero es permearlo aquí en Guanajuato, ¿no? Que la gente sepa qué es un emprendimiento social y qué se puede utilizar. Y sobre todo un punto muy importante que también pueden obtener ganancias de esto. O sea, mucha gente dice yo no me voy por el emprendimiento social porque ¿de qué voy a vivir? Yo creo que es una duda muy grande que tú le acabas de comentar ahorita, Francisco. Así es. Y sabes también qué piensa la gente. Piensa que vas a lucrar con una problemática social. Piensan que si tú ayudas a rescatar a los pobres de una situación pues vas a lucrar con esa situación cuando en realidad el emprendimiento social se trata de utilizar las herramientas del mercado aplicándolas en problemáticas sociales y generando alternativas. de eso se trata el emprendimiento social. ¿Algo más? ¿Tenemos otra duda? No, muy bien. Agradecerle a Francisco compartirnos esta información importante y su punto de vista sobre el emprendimiento su experiencia además. Francisco, pues esperamos verlos por aquí el próximo mes. Ya. Así será. Muchas gracias por el tiempo y me saludas a Ana Paula. Cuídate mucho, nos vemos. Y si vienes el miércoles pues te esperamos aquí en el estudio de Revista de la Una. Perfectísimo. Gracias. Gracias Francisco, hasta luego. Muy bien, pues lo que noto es que además hay una intensa comunicación y convivencia entre los emprendedores de diversos sitios de México, ¿no? O sea, es ya una red. Sí, fíjate que era... ¿El networking? Era lo que estábamos hablando con los emprendedores aquí en Guanajuato. Yo en lo personal siempre he tratado de buscarlos. Yo no me espero que me busquen. Yo voy, los busco y bueno, hay algunos que contestan, hay otros que no, pero es lo importante que como emprendedor tú tienes que tomar la iniciativa de encontrar a la gente. ¿Tienes como Monterrey, como Nuevo León, pues este... ¿Cómo está el movimiento? Este, sí, ellos están un poco más enfocados a tecnología, por lo que... No he tenido contacto con ellos, pero sí están un poco... La otra semana voy a intentar contactarlos y veamos a ver quién de ellas. Siempre pasan cosas interesantes en puntos así, ¿no? Sí, sí, yo creo que en las capitales yo creo que es donde se está llevando más a cabo, ¿no? Ciudades principales, México... Donde hay universidades, por ejemplo. Tijuana. Más masa crítica, ¿no? Sí, Tijuana también están muy metidos en el tema de movilidad sustentable y Ciudad Juárez también. Y ya veremos a ver a quién. De esos lugares traemos una invitación. Este viernes hay un evento, un hack bajío que se organiza en el TEC de Monterrey. Entonces, va a estar muy bueno para que toda la gente empiece, si no me equivoco, el día viernes, sábado y domingo. Es un hackathon enfocado a Fintech. Entonces, va a estar muy bueno. Ahora, ahora tradúceme, ¿no? Que es un hackathon. Crea soluciones para el sistema bancario, el sistema de pagos, ¿no? Todo lo que es este... Si no me equivoco, es de toda esta tecnología enfocada hacia todo lo que es transacciones, monetización. En programación. En programación. Sí, sí, sí. Hay gente muy talentosa en eso. No se ha dado mucho aquí en México, apenas se está explotando. Entonces, lo que quieren hacer con estos eventos es que la gente los conozca y empiecen a generar soluciones para este tipo de... Lo de Pulsatec de Monterrey. Lo de Pulsatec de Monterrey. Los chavos, ahí no recuerdo ahorita el nombre, pero sí son varios chavos los que tienen ahí. Tal Guajío. Luego invítalos también para que nos platiquen. Sí, claro. Bueno, tenemos... Es cada miércoles de ahí que... Priorizar. Pepe, muchas gracias. Arnoldo, muchas gracias. Estamos en contacto con cualquier cosa. Muchas gracias, Pepe Navarro en su sección de emprendimiento que hoy fue Emprendimiento Social. Vamos a las noticias cuando regresemos.